Ya está con nosotros Alberto, el segundo lugar de la isla. ¡Bravo, bravo! Sigo siendo María la de la isla. Así que acostúmbrate. ¿Pero cómo estás? Este juego que vimos ayer estuvo increíble. Me quedé sin palabras, Alberto. Fue muy divertido, muy muy divertido. Fue una muy buena forma de cerrar el proyecto. Eso fue. Ya, digo, lo he dicho y lo habíamos dicho. La historia, lo dijeron en el especial, ¿no? La historia es esa y la mía en la isla, pues iba de la mano. Entonces ya lo que faltaba era, pues, enfrentarnos a ver. Y creo que llevabas una ventaja, pues, bastante, muy vista, ¿no? Muy notoria la ventaja que le llevabas tú a Ceci. Hubo un momento en el que ella se acerque. Sí, ya pasa. Ya me ha ido a esta línea de toda la isla por el trabajo, el esfuerzo humano que se hizo, el esfuerzo técnico de trasladar esta producción tan grande, ¿no? Ahora que estuvimos el fin de semana grabando la gran final. De verdad es que muchas gracias, Azteca, por hacernos parte a los dos de este proyecto. Y tenemos más, Alberto. Yo recuerdo aquella final, ahorita la platicamos muy normal, pero yo recuerdo cómo tú lloraste y lloraste y te quebraste. ¿Qué te parece si recordamos esos momentos? ¿Qué te parece si no? Con él llorando en teléfono. No importa, cualquier hombre puede llorar y yo creo que eso te costó y eres un triunfador. Y me gusta el gusto de conocer, Lizaz, que te quiero un montón. Yo te quiero un montón. Te lo digo aquí, aquí y afuera y adentro y en todos lados. Te deseamos lo mejor y muchas felicidades, Alberto, por tu participación. En la isla hoy se acaba todo. Y muchas más gracias. Que no se acabe. Está con nosotros Cessy Ponte, la ganadora de la isla. Para creer que el sexo de mi mundo... Yo creo que para nada va a ser sentida. Es una imagen porque es una cosita, es una imagen, una fotografía que nos tomamos, ¿te acuerdas? Vaya, el día que ganaste, vamos a verla. A ver. Y que nosotros vimos ese juego anteriormente en la isla y tú ganas esa prueba. ¿Cuándo ya te sentías con la posibilidad de acariciar más? Noche, esa noche. Es el ganador absoluto de la isla, segunda temporada y así es como concluye el proyecto. Cuidamos. Tenemos un negocio. Un negocio. Vamos a hablar.